San Mateo Y aquí anda el Barrabás y con todos sus judíos ¿Qué? 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 En cuanto a licor En cuanto a licor En cuanto a licor En cuanto a licor Bueno, también nos tocó cooperar ¡Corran! ¡Gracias! 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 Chau, chau, chau. que está volando aquí pues el que no paga se le pinta se le pinta, se pone el tisne en la cara juntame a mi y no te pinta oficin u adó ¡Gracias por ver el video! 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 La ciudad de Guadalajara 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene su defensor. 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 ¡Suscríbete! 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 voy a echar un h de aquí nuestro barrabazo dale una probadita bueno pues aquí la gente está recuperando verdad como quiera que sea es para beneficio aquí de la santa cruz del barrio de san andrés me viene para abajo pues ya aquí ya va agarrado en corto hola vámonos pasito mi amor pasito aquí vamos aquí va agarrado en corto ay ya está un poquito agitado uno aquí buena tarea aquí con los barrabazes aquí va agarrado en corto 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 aquí están sacándole todo a la muerte aquí va agarrado en corto 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 ¡Miradí! salpas hijos no está fácil aquí andar de judío creo que voy a cobrar más que el barrabás y 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 el barrabás ¡Suscríbete al canal! 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 Los de la moto Los de la moto Los de la moto La llave es acelerada. 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 y y y y y es doble porque pinta la mina con aceite con aceite con aceite mata el aceite ¡Vamos! ¡Suscríbete! que es otro garraba si compro boleto ya jalón ya que les pintaste ya que les pintan ya los pintaron ya que les 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 pintaron